¡Qué fenómeno es esto de Facebook! La página oficial de Mary Kay Argentina ya tiene más de 50.000 fans y además está entre las 5 páginas más importantes del mundo Mary Kay. ¡Qué bárbaro! ¡Cómo crecimos! Sí, y son 50.000 fans. Imagínate la cantidad de mujeres que la están viendo en este momento y las amigas y conocidas de esas 50.000 fans. ¡Más de 50.000 fans! ¿Quién tiene eso? ¡Yo en mi club de fans! Bueno, siempre supe que era irresistible, sobre todo cuando canto y bailo. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo dulzura para brindarte, caricias para entregarte. Si tú me quieres amar, serán los días... ¡Anda! Buenos días, agentes. Veo que están ocupadísimos. Justamente estaba revisando la base de datos de los villanos para ver si encontrábamos algo sospechoso. Hablando de villanos, tengo una nueva misión para ustedes. ¿Otra además de enriquecer la vida de las mujeres? Oscar, esa siempre va a ser nuestra misión por excelencia. El comandante debe estar hablando de una nueva misión estratégica contra el comando del mal. Además de los desafíos que tenemos diariamente en nuestro país y alrededor del mundo, los enemigos ya no descansan en la oscuridad de la noche. Mientras intentamos dormir y creemos que nuestro sueño es reparador, estos villanos se han confabulado para crear el comando del mal y someternos al horror. Ya hay nuevos casos de personas que vuelven a amanecer como si hubiese pasado un siglo. Los villanos que ya conocemos se están uniendo y conspiran contra nuestra piel. Estuve escuchando entre mis informantes que el comando del mal tiene como objetivo someter a las personas a tal de quepritut que nadie querrá salir de sus casas ni ir a trabajar. Nadie tendrá fuerzas para enfrentarlos. Ellos se apoderarán de todo. ¡Uf! ¡Qué fuerte! Todo un país envejecido de la noche a la mañana. De ninguna manera. Debemos impedirlo ya mismo. Un momento. Esto es demasiado peligroso. Tenemos que recurrir a los nuevos agentes. Ellos están en plena etapa de entrenamiento. Esta será su prueba de fuego. Es el entrenamiento más duro. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Éramos tan jóvenes. Si no nos ponemos en acción de inmediato, nadie va a quedar joven. Este es el golpe final y tenemos que darlo de la noche a la mañana. ¡Qué bueno! Recibió un tuit de la cuenta arroba Mary Kay guión bajo arc. Ellos nos siguen a nosotros, pero nosotros también nos seguimos a ellos. La misión de Mary Kay está en marcha. Esta nueva misión, durmiendo con el enemigo, es una cuestión de piel. Les encomiendo el cuidado de los agentes novatos. Ustedes deben enseñarles el camino, liderar con el ejemplo. Confío plenamente en ustedes. ¡Qué estresante qué es esto de ser agente! Esto de ser agente es muy cansador. ¡Agentes! ¡Listos para la acción, agentes! ¡No perdamos más el tiempo! ¡Sincronicemos los relojes! ¡Que empiece la acción! Pero, muchachos, traten de no despeinar. Yo tengo un sapo que se llama Pepe ¡Cuánta nostalgia! ¡Los años de oro! ¡Y por la luna por el día de desprender! ¡Oh, yeah! And I have met my destiny In quite a single way The history book on the shelf This song is repeating itself Waterloo I was defeated You are the war Waterloo Promise to love you forevermore Waterloo Yo no te siempre Mmm... Ya sé. Si ellos aprovechan Nuestras horas de descanso Para tratar de doblegarnos Nosotros Vamos a utilizar El producto que desarrollamos Justamente durante la noche Tenemos que dejar De dormir con el enemigo Esta misión Va a consistir En cuidar La piel de las personas Mientras todos duerman Puedo hacerle frente al envejecimiento Y a sus nefastos efectos Porque yo amo mi Mary Kay Para cualquier misión Es importante el conocimiento En la nueva zona digital En En Contacto Puedo recibir la capacitación Que necesito para hacer frente A estos indeseables Dejame deducirlo Y pasarlo a nuestro vocabulario Mary Kay Aunque no podemos cambiar Nuestra estructura biológica Si podemos hacer algo Para ayudar a contrarrestar Las causas del envejecimiento Prematuro Los estudios han demostrado Que la noche Es el mejor momento Para abastecer la matriz dérmica Y restaurar su barrera Brindando los elementos Para ayudar a recuperar Y restaurarse De los estresores De la vida diaria ¿Qué les parece? Asombroso ¿Cómo lo sabes? Muy simple Yo sigo la cuenta De Mary Kay En Twitter Y soy fan En su página oficial De Facebook Por allí recibo Esta y otras informaciones De suma importancia Entonces Este será el secreto De nuestra próxima misión Tengo una piel de elefante Por dentro Y una piel de bebé Por fuera Es verdad En parte Mi piel Es un arma imbatible Porque Yo amo mi Mary Kay Ok Tenemos el arma Más potente Este nuevo Complejo nocturno Que trabaja En las pieles Durante la noche Trabajaremos Con el ciclo natural De la piel Para ayudar A combatir El envejecimiento Mientras todos duermen Si Debemos mimetizarnos Con los ingredientes De este arma secreta Para que la misión Sea un éxito Si A ver muchachos Veamos Yo soy el extracto De semilla de algodón Puedo acelerar El tiempo De recuperación De la piel Yo soy el extracto De valla de acaí Un super poderoso Antioxidante Que combate Los radicales libres Bueno, ok Yo entonces Con el extracto De semilla De castaña De cacho Castaña Revienta la bailanza Ya comienza El show Agüento el matador Agüento el matador Se llena el escenario De lucido Ok, ok, ok Ya lo sé El extracto De semilla De castaña Ayuda a impulsar El ciclo De restauración Celular Mejorando El aspecto Joves De nuestra piel Ok, muchachos Vamos Ustedes Ustedes Hagan lo que puedan Momento No olvidemos Nuestra arma secreta Muchachos Péganla Muchachos No olvidemos Reina la paz y la armonía, un nuevo triunfo de los agentes Mary Kay sobre el comando del mal que nos acechaba mientras dormíamos. Todas las noches. ¡Qué valientes estos agentes! Totalmente. Con los productos Mary Kay nada nos puede detener. ¡Qué maravilla! Y encima me comentaron que la compañía va a tener lanzamientos de productos cada dos meses en lugar de tres. ¡Es increíble! Y esto no es nada. Esto recién comienza. Ni se imaginan las armas digitales que estamos lanzando. ¡Ay! Yo amo mi Mary Kay. Yo también amo mi Mary Kay, agente. Y estoy seguro de que todas las personas que están allí también aman su Mary Kay. ¡Por supuesto! Y hay un montón más de razones para hacerlo. Pero antes de deshacernos de estos malhechores, les propongo ir con la agente Susana que tiene algo más para contarnos. Pero primero quiero hacer algo que durante muchos años estuve esperando. Comandante, aquí estamos en una investigación especial para descubrir por qué las personas aman su Mary Kay. Hemos entrevistado a todas las personas del staff y los resultados son asombrosos. Creo que escuchando sus comentarios, ellos hablan por sí solos. Definitivamente. En los pocos meses que estuve en esta compañía, pude entender y absorber todas las razones por las cuales las personas aman a su Mary Kay. Estoy sorprendido y emocionado. Susana, veamos lo que nos dicen. ¡Veamos! Yo amo a mi Mary Kay porque para mi Mary Kay, las personas, somos los bienes más importantes. Yo amo a mi Mary Kay por sus principios, por su filosofía y por su espíritu go give. Ya quedar sin esperar nada a cambio, reconforta a los corazones. Porque es una compañía en constante crecimiento que nos motiva a la capacitación y el desarrollo. Yo amo a mi Mary Kay. Yo amo a mi Mary Kay porque aprendí a aplicar los valores con los que Mary Kay Ash fundó esta compañía en todos los órdenes de mi vida. Con mis seres queridos, con mis hijos, con mi familia, con mis amigos. Por eso, yo amo a mi Mary Kay. Yo amo a mi Mary Kay porque me enorgullece ser parte de una compañía con grandes valores que motiva a sus empleados a dar siempre lo mejor y desarrollar todo su potencial. Yo amo a mi Mary Kay porque me enseñó a negociar con el corazón. Yo amo a mi Mary Kay porque lo adopte más que como un trabajo, como una filosofía de vida. Yo amo a mi Mary Kay porque es una compañía del corazón. Yo amo a mi Mary Kay porque me permite aplicar la regla de oro en lo personal y en lo profesional. Y por eso, ¡yo amo a mi Mary Kay! Yo amo a mi Mary Kay porque para mí y para esta compañía los recursos humanos son los más importantes. Yo amo a mi Mary Kay porque nos divertimos, aprendemos mientras tratamos de dar lo mejor a nuestra fuerza de ventas. Yo amo a mi Mary Kay porque me hace sentir mejor día a día. Yo amo a mi Mary Kay porque conocí personas muy especiales. Yo amo a mi Mary Kay porque me hace sentir importante. Yo amo a mi Mary Kay porque mi trabajo es valorado y reconocido. Yo amo a mi Mary Kay porque descubrí una filosofía y una cultura que me ayudan a mejorar día a día. Yo amo a mi Mary Kay porque desde el principio me sentí identificada con sus valores. Yo amo a mi Mary Kay porque me contagia el entusiasmo y la energía con que trabajo todos los días. Yo amo a mi Mary Kay porque compartir el espíritu de dar con toda la gente que me rodea. Yo amo a mi Mary Kay porque me hace sentir parte de una gran familia donde puedo trabajar en libertad. Por eso, ¡yo amo a mi Mary Kay! Yo amo a mi Mary Kay porque reconoce mis esfuerzos y trayectoria. Yo amo a mi Mary Kay porque me siento acompañada por mis compañeros y la fuerza de ventas todos los días de mi vida para seguir aprendiendo y creciendo siempre un poquito más. Por eso, yo amo a mi Mary Kay. Yo amo a mi Mary Kay porque me permite tener un balance entre mi vida personal y profesional. Fe, familia y trabajo son mis propiedades. Por eso, yo amo a mi Mary Kay. Yo amo a mi Mary Kay porque con este equipo me siento como si estuviera en familia. Impresionante. Al final, todos tenemos miles de razones para amar a nuestro Mary Kay. Ya lo hemos demostrado en esta misión y en todas las que hemos salido exitosos. Mary Kay tiene una solución para cada necesidad. Y si esto es así, también cada uno de nosotros tiene una razón para amar a su Mary Kay. Tengo una idea. ¿Vos una idea? ¿Qué les parece si utilizamos la frase yo amo a mi Mary Kay para todo lo que hagamos? Si lo decimos mucho, será contagioso y cada vez más y más personas sabrán por qué aman su Mary Kay. Yo amo a mi Mary Kay. Qué lindo me suena. Buena idea. ¡Hagámoslo! Sí, ya estoy imaginando en las redes sociales a la fuerza de ventas y clientas contando por qué aman su Mary Kay. Sí, a partir de hoy en el Seminario Nacional, más que nunca, estará vivo el sueño de Mary Kay. Yo amo a mi Mary Kay. Yo amo a mi Mary Kay. Y vos, ¿por qué amás tu Mary Kay? Porque me enseñó a creer en mí y crecí, oh, 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 oh. Me ayudó a confiar en los sueños que hoy cumplí, oh, 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 oh. Puede una amada en casa ser brillante los negocios y hay oportunidades esperando para mí. Porque me mostró el poder que existe en mí. Yo amo a Mary Kay. ¡Ah, ah, ah! Está buenísimo. Mary Kay. Mary Kay. Mary Kay. Oh, oh, oh. Enriquecer el mundo de la mujer a partir. Sí, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Y tú me has pensado en mí y hay mucho más que sí. Oh, 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 oh. Valores y personas aquí están por su oratorio. Y es un segundo lugar donde podemos compartir. Es una fuente y anotable de oportunidades. Me siento alcanzar tus metas en lo personal. Es una fuente y anotable de oportunidades. Sincronicemos los relojes. Por eso amo a mi Mary Kay. Mary Kay. Mary Kay. Mary Kay. Oh, oh, oh. Porque me mostró el poder que existe en mí. Yo amo a mi Mary Kay. Mary Kay. Mary Kay. Mary Kay. Mary Kay.